Lo que tengo que decir, que un día dije que te amas, no me lo arrepentí, las olores de la manzana, cuando no podías dormir, y en el que te acompañas, y en el que estuvo que te ha ido, que te hubieras pedido, te juro que ya habrías corrido, hasta que te lo mostré, y en el que estuvo, 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 Pero con tu propia voz se me dice, la noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey a la fe. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. La noche de febrero que comienza a tener que ser en el rey. ¿Quién quiere cantar solito? ¿Quién quiere cantar solito? ¿Que no le des pena? Este es su momento de gloria. ¿Qué tal si lo reclutas para la academia o para la voz? ¿Vas a cantar? No sé. Puse el reloj. No se puede porque nada más es para uno este negro. ¿Qué vas a cantar? ¿Vas a cantar? ¿Alguien más va a cantar? ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Alguien más va a cantar? ¿Quién es Adrián? Adrián dime que tú canta chido. ¿Alguien más va a cantar? La mejor de todas. ¿Alguien más va a cantar? La mejor de todas. Dedicada para todas las muchachas que están aquí. ¡Ay! ¡Arli! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Otra ficación 들ada! Ya, cántala de él! ¡A memoria! ¡A memoria! ¿A ver todavía no tenés un teléfono ahí en la noticia por letras? ¡A memoria! ¡A memoria! ¡Aquí hay uno! ¡Ándale, no importa! ¡Canta! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!